8. LUV-60 KID El LUV-60 demuestra que las apariencias pueden ser engañosas. Este camión de bomberos, a pesar de sus dimensiones compactas, es capaz de lanzar hasta 400 litros de agua o cualquier otro líquido para extinguir incendios. En menos de un minuto, una gran masa de agua puede ser suministrada a una distancia de 60 a 80 metros. El robot LUV-60 es operado por control remoto y debido a las características del diseño y la presencia del soporte frontal, el vehículo es capaz de moverse por escaleras, cornisas, estrechos pasillos y túneles. 7. GPM-54 Para algunos, la presencia de una gruesa armadura en un camión de bomberos puede ser un descubrimiento ineficaz. Sin embargo, esta técnica es muy útil en algunos casos. El objetivo de esta máquina es proteger a los almacenes de artillería de un incendio. Trabajar en condiciones donde los restos pueden explotar en efecto dominó hace que el trabajo de los cuerpos de bomberos convencionales sea imposible. Es en este tipo de situaciones donde viene el GPM-54 para luchar contra el fuego. Esta máquina, compuesta por una armadura sólida montada sobre orugas, hace invulnerable a su tripulación. También está equipado con todos los medios necesarios para extinguir el fuego. El GPM-54 es capaz de llevar a bordo hasta 9.000 litros de líquido para extinguir. Muy a menudo, estas máquinas se utilizan para la supresión de incendios forestales descontrolados. Después de todo, con una buena permeabilidad y un peso impresionante, el GPM-54 es capaz de embestir un objeto calcinado en forma de árbol o edificio y atravesar. 6. Bulldog 4x4 Extreme El Bulldog 4x4 Extreme es un diablo mecánico que lucha contra el fuego de una manera fuera de lo común. El camión puede transportar 7.500 litros de agua o espuma y a continuación hacerlos volar en un incendio sin que nadie tenga que salir de la cabina. Una capacidad de agua de 7.500 litros no es suficiente para detener un incendio forestal. El cañón de agua de un camión de bomberos normal podría escupir toda esa agua en pocos minutos. Pero las capacidades del Bulldog son inmensamente amplias y también puede ser configurado para bombear desde una boca de riego u otro suministro de agua. Además, cuenta con un cabestrante con una fuerza de arrastre de 6.800 kilogramos y lleva un depósito de combustible de 300 litros para así mantener una autonomía prolongada y poder actuar en complicadas operaciones de rescate. 5. El camión de lucha contra el humo Estos camiones de bomberos se dedican a la ventilación y se utilizan para bombear aire respirable o para extraer humo de sótanos y túneles. Máquinas con estas características no son utilizadas solo por los bomberos americanos. Sin embargo, solo en los Estados Unidos tienen vehículos que se dedican a la extracción de humo como función principal. Para ser justos, hay que decir que un incendio de este tipo es una rareza y este cometido en otros países es solo una opción adicional de las múltiples funciones que tienen los camiones modernos. 4. TLF 2400 A menudo, apagar incendios en los túneles y en las calles estrechas de la ciudad se convierte en un gran reto para los bomberos. Por ello, fue necesario crear el camión de bomberos que no necesita maniobrar. Por primera vez, esta técnica ha aparecido en Austria. Este país montañoso está literalmente plagado de túneles estrechos pasando justo a través de la roca. Uno de los incendios más difíciles en un túnel bajo la montaña del Mont Blanc confirmó la necesidad de este tipo de vehículos. La peculiaridad de este camión es que está equipado con dos cabinas en lados opuestos. Esto significa que con una máquina de este tipo no es necesario dar la vuelta, ya que puede moverse igual de bien tanto hacia adelante como hacia atrás. Además, el vehículo se conforma sobre una plataforma MAN que es capaz de ofrecer al lugar hasta 2000 litros de agua. 3. Águila de Hawái El título de la máquina antifuego más rápida e inútil pertenece a la famosa Águila de Hawái. El hecho es que este milagro de la tecnología es capaz de acelerar 655 kilómetros por hora. Estas increíbles cifras fueron registradas oficialmente en 1998. En el 95, un hombre de los Estados Unidos compró un viejo Ford 1940. Lo restauró totalmente y además lo dotó de dos motores turbo-reactores. Aparentemente, estas increíbles características del vehículo lo hacen ideal para la extinción de incendios. Pero la verdad es que este camión de bomberos es bastante torpe. El problema es que a esa velocidad el vehículo es muy difícil de detener. Para un frenado más eficaz está incluso equipado con su propio paracaídas. Pero aún así, predecir la longitud de la distancia de frenado es imposible. Además, a tal velocidad el vehículo solo puede ir en línea recta y la más mínima desviación en la dirección hará que el camión vuelque. Todo esto hace de esta una máquina inusual que es absolutamente inútil en caso de incendio. 2. SPM Este camión de bomberos ruso pone a casi todos los demás vehículos de extinción en la vergüenza. Este no es un simple camión antiincendios. De hecho, ni siquiera se parece a uno. Si no fuera porque es de color rojo, lo habríamos confundido con un vehículo militar. El SPM se presentó en Rusia Expo Armas 2013 y está destinado a las situaciones de extinción de incendios más extremas. Se encarga de allanar el camino en situaciones que incluyan depósitos de sustancias peligrosas o actuando como cortafuegos en la extinción de incendios forestales. Actualmente es utilizado por el ejército ruso, pero eso no es una sorpresa, ya que el SPM tiene la capacidad de utilizar piezas de tanques T-80 y T-72. El gigantesco camión de bomberos pesa nada menos que 60 toneladas y tiene una velocidad crucero de 25 kilómetros por hora. Pero no queremos ni imaginar la cantidad de combustible que puede engullir la bestia. En cuanto a sus capacidades de extinción de incendios, el SPM tiene un tanque de 25 metros cúbicos, alrededor de 25.000 litros de agua y un cañón que puede rociar toda esa agua hasta 100 metros de distancia. 1. Gran viento. El enfriamiento de pozos de petróleo es extremadamente peligroso y plantea una serie de dificultades. Es por eso que los extintores de incendios como este nos impresionan con su potencia y fiabilidad. En 1991, como resultado de la guerra de Irak, muchos pozos de petróleo resultaron incendiados. Para hacer frente específicamente a esta ignición, se solicitó con urgencia el gran viento. Nombre dado a la formidable máquina, dos turboreactores de aviones de combate MIG-21 se instalaron en el chasis de tanques T-34, donde un líquido especial sale despedido por seis turbinas a una velocidad máxima de 220 litros por segundo. Requiere tres tripulantes para su funcionamiento. Un conductor en el interior del tanque para dirigirlo y detenerlo, otro tripulante en la parte de atrás para operar los motores a reacción y los chorros de agua. Y por último, un jefe de bomberos emite órdenes y coordenadas desde una distancia prudencial. Y por último, un jefe de bomberos emite órdenes y talle en la parte de atrás para operar los motores a reacción. Y por último, un jefe de bomberos a reacción de la vida de Irak, y por último, un jefe de bomberos a reacción de la vida de Irak. Gracias por ver el video.